Y no se puede estar contento cuando España tiene la tasa de paro que dobla a la media de la Unión Europea. No podemos estar contentos cuando tenemos la mayor tasa de paro de paro juvenil de Europa. Y no se puede estar contentos cuando somos el segundo país de la Unión Europea con la tasa más alta entre las mujeres. Esto no es un motivo para estar contentos, sino para reconocer con humildad que se está fracasando y que son necesarias otras políticas estructurales, las que no se están llevando a cabo. Las cifras de hoy lo que demuestran, si se comparan, es una desaceleración, que en el mes de diciembre ya no se crea empleo como se creaba otros años y que tenemos el peor dato de afiliación de los últimos diez años. Luego, por tanto, no hay motivos para estar contentos, sino que hay motivos para replantearse que es necesaria otra política económica. Y este partido está dispuesto a llevarla a cabo. Pero es que además estos datos, no sé cómo hubieran sido si no llegas a ser porque en las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular, con otras políticas económicas, se crea más empleo que en el resto. Y ahí está nuestra aportación y también está la demostración de que con otras políticas las cosas pueden ser de otra manera. Pero es que además he hablado de regeneración y regeneración también es la transparencia en los datos, que los datos sean ciertos. Y aquí es cuando entra en acción Pedro Sánchez, ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad. Y esto es lo que está detrás, además, de estas cifras. Porque no hay nada peor que convertir por imperativo legal un contrato temporal en un fijo discontinuo para que en las estadísticas desaparezcan. Y esto es lo que ocultan esos datos. Dice no el Partido Popular, sino FEDEA y el BBVA que hay más de medio millón de españoles que figuran como fijos discontinuos y que realmente están en situación de desempleo.